Hashtag quédate en casa, porque esta guerra no la combatimos solos. ¡Sois los mejores profesores! ¡Os quiero mucho! Todo saldrá bien y volveremos. Nosotros nos quedamos en casa. ¡Quedaos en casa! ¡Besitos! Gracias por seguir enseñándonos desde casa. ¡Seguid los mejores! Hola a todos. Espero que estéis bien y os echo muchísimo de menos. Os echamos mucho, mucho de menos y espero que nos veamos muy pronto. Espero que estéis todos bien y nosotros nos quedamos en casa. Hashtag yo me quedo en casa. Abrazos y besos a todos. Nosotros también queremos mandaros todo nuestro cariño. ¡No! 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 ¡No!